Chamacos, hoy en el mañanero, el gobierno mexicano tiene fuertes indicios de que el líder del grupo criminal denominado Los Zetas cayó en un enfrentamiento registrado la tarde del domingo en Progreso, Coahuila. Según la Secretaría de Marina, hay fuertes indicios de que uno de los muertitos en la refriega entre marinos y delincuentes sea el asca. Ahora, existen fuertes indicios de que la autoridad no tiene el cadáver del asca, aunque también hay otros indicios de que sí tomaron huellas dactilares del presunto. De lo único que nosotros tenemos fuertes, muy fuertes, fortísimos indicios, es que la autoridad no sabe cómo informar si el capo está muerto o no. ¡Órale! ¡Gracias! Te busqué, te busqué, Yolanda, y no estás, y no estás, Yolanda. Sobre advertencia no hay engaño, dice el dicho. Y ya Silvano Aureoles, coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, anunció que si el PRI no le baja dos rayitas a su comportamiento en los trabajos legislativos, no se compromete a que algunos de sus legisladores pues vayan a ser de las suyas el primero de diciembre en la ceremonia en la que Henry Monster Peña Nieto rinda protesta como presidente de México. Así que ya está anunciado el próximo show en la Carpa de San Lázaro. ¡Órale! ¡Miguel Ángel Mancera ya es jefe de gobierno electo! El Tribunal Electoral del DF ya le entregó la constancia que lo acredita como tal. Mancera aseguró que ganó la elección con todas las de la ley y anunció que si bien habrá algunos funcionarios de la actual administración que podrían repetir, él no será rehén de las tribus perredistas para el reparto de cuotas en la administración capitalina. ¿Oyó, profesor? ¡Órale! Sábado Distrito Federal Desde las 10 ya no hay donde parar el coche ni un ruletero que lo quiera uno llevar Llegar al centro a atravesarlo es un desmoche un hormiguero no tiene tanto animal ¡Órale! El Mañanero ¡Órale! ¡Órale! ¡Órale!